El Ministerio de Salud Pública, a través de la Coordinación Zonal 5, inauguró el lactario institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda. Una de las principales acciones que esta Administración ha potenciado es el ser humano. Tal es así que, atendiendo las directrices y las discusiones de manadas, por su oportunidad, señor alcalde, uno de los objetivos fundamentales es este, el de preservar la salud de los niños. Y con estos antecedentes y con estas visiones objetivas, nosotros planteamos y se estructuró el lactario que ustedes van a recibir el día de hoy. El cual tiene la consideración o el objetivo fundamental de preservar la salud de nuestros niños, entendiendo las distintas actividades que las marcas realizan. Señor alcalde, felicitarle a usted por esa visión objetiva. Al iniciar esta combinación de acciones conjuntamente con el Ministerio de Salud y Mercados Saludables, nos hemos comprometido en apoyar profunda y totalmente a los ciudadanos que requieren atención. Felicitarle a usted, Paulinita, por esa acción profunda y beneficio de la gente más necesitada. Esta es una de las muestras más claras del compromiso que esta Administración y usted, señor alcalde, ha subido en beneficio de los ciudadanos de nuestra querida y hermosa ciudad. Y viene aún más porque tenemos en carpeta a trabajar múltiples convenios y acciones conjuntas con ustedes, con la Coordinación General de Salud, con el Ministerio de Salud y con las distintas acciones y entidades públicas que generan este apoyo a la ciudadanía. Con la apertura de este importante lactario en el mercado 10 de noviembre, se busca incentivar en las instituciones públicas y privadas que cuenten con espacios adecuados para la extracción y conservación de leche materna. Felicitaciones, se nos adelantaron. Reconocemos el esfuerzo diario de usted, señor alcalde, de su querida esposa, de su equipo de trabajo. Anhelo éxitos y resultados positivos a favor de la mujer guarandeña, especialmente de la mujer trabajadora del municipio de Huaranda. Este espacio será de gran ayuda para los servidores municipales y sus familias, mujeres que día a día laboran tranquilas, trabajarán mejor y tendrán una repercusión positiva, no solo para la institución, sino para ellas y sus hijos. Una madre lactante dio su testimonio de las facilidades y el apoyo que tuvo para poder dar de lactar a su bebé. La leche materna es un alimento ideal y completo para que nuestros niños crezcan sanos, inteligentes y llenos de vida. También ayudan a proteger de algunas infecciones o algunas enfermedades que se presenten en cada uno de los niños. En este momento quiero expresar un agradecimiento profundo a las autoridades que hicieron posible la implementación del lactario, siendo este un servicio muy importante que nos permite a nosotras como mujeres trabajadoras con hijos en edad de lactancia, contar con un espacio cómodo, íntimo para la extracción de la leche materna. Por lo que estaremos garantizando a nuestros niños una alimentación saludable y apropiada. En el transcurso del acto se realizó la entrega del certificado de reconocimiento de la sala de apoyo a la lactancia materna. El Ministerio de Salud Pública otorga el reconocimiento al gobierno autónomo descentralizado de Caldón, Guaranda, por obtener sus instalaciones una sala de apoyo a la lactancia materna. Felicitamos esta iniciativa y su preocupación por el bienestar de sus colaboradoras y ciudadanía. Este certificado lo hacemos la entrega a nombre de nuestra máxima autoridad, la doctora Verónica Espinosa. Finalmente el padre Fernando Bucha fue el encargado de bendecir las modernas instalaciones, donde desde hoy funciona el primer lactario en el país en un gobierno autónomo descentralizado municipal. Llegamos en cuenta que cualquier proyecto grande o pequeño, cualquier actividad que lo realicemos, tenemos que ser siempre con el visto bueno de Dios, para que haya una satisfacción personal y aquellas personas que estén con nosotros también sientan lo mismo. Y eso ya es el obrar de Dios. Por eso vamos a consagrar este lugar. Y ahí está su buena finalidad. Y Dios bendiga a cada una de las personas que estén en este sitio. El Señor y Dios nuestro, al reunirnos gozosos para inaugurar este centro, queremos unir nuestra alegría y la acción de gracias por sus beneficios. Con cámaras de Gladys María Yumiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.